hola 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 un saludo para todos mis suscriptores y no suscriptores los que no están suscritos los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que youtube les notifique cuando suba un nuevo vídeo bueno hoy vamos a hacer un vuelo muy corto con la aerolínea avianca bueno el vuelo es de cartagena a santa marta un vuelo muy corto con la aerolínea de avianca bueno procedemos a procedemos a necesitamos apoyo de energía digamos la batería luces muy bien ok muy bien eeeh bueno ok vamos a echarle a tanquear a echarle combustible combustible bueno ok listo un poco de combustible vamos a echarle vamos a ver cuántas horas unas 4 horas más o menos ok si eeeh bueno gracias gracias por ese apoyo vamos a hacer embarque de las maletas y las encomiendas los encargos si es y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, señores pasajeros, les habla el piloto John con mi ecopiloto Allison. Haremos un... Bueno, ya entre unos minutos saldremos a la pista de rodaje para despegar. Y bienvenido a este hermoso avión a 320neo de la aerolínea Avianca. Bueno, espero que tengan un feliz muela. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 You are cleared to Sierra, Kilo, Sierra, Mike, 4,000 feet. Contact when ready to start. Cleared to Sierra, Kilo, Sierra, Mike, 4,000 feet. When ready to start. Redback is correct. Redback is correct. Redback is correct. Redback is correct. Reached parking area. Switching off. Fork Charlie, 0-4-1-1-4. Roger. Good day. Redback is correct. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tener el cinturón puesto. Esto. Gracias. Espero que disfruten de la estadía en Santa Marta. Coman buen pescado pargo y la pasen bien en la playa. Gracias. 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 Good day. Tower. Good tower. Runway vacated. Contact. Ground. On. 124.201 Roger. Ground. On. 124.201 On. 1-8.0. 4-10-0. �-1-0. Contact. 3-10-0 DECIMAL 7-0-0 TOWER ON 1-1-8 DECIMAL 7-0-0 TOWER ON RUNWAY VACATED CONTACT GROUND ON 1-2-4-DECIMAL 2-0-1 ROGER GROUND ON 1-2-4-DECIMAL 2-0-1 ROGER Mination 4-0-1-2-5-0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Flaps! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!